Bueno chicos acabo de avisarme 3-2 en un nuevo gameplay de Slendytudes Hola amigos Y vamos Vamos a jugar con un amigo llamado Entre carros Oorman No diga Enter Endercars 45 El pobre galón Con el chivo que chiva chiva Y con el cual No diga Espere baje un momento A Tony A Tony Primero va a jugar Oorman ¿Qué crees? Ahí va a ver El tercero va a jugar Juan y tercero el chivo que chiva chiva El cuarto de Teddy Sabine ¿Cuántos están cercanos? Juan va a encargar la demo Es un cómic será la cabeza Es un cómic La idea es que Cada vez que sale un pantallazo tenemos de juzgador ¿Qué? 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 Todo comenzar con el mapa Si usted no sigue el mapa bien Después va a ser muy difícil y muy complejo Espere, pero quite el mapa, quite el mapa Pero Juanma, coja seriedad Es que esto es una sensibilidad horrible Eso Nos vamos a morir al segundo Nos vamos a morir al segundo Parse Juanma Ya perdimos el camino Ya para allá Ah Ya Ya El camino está por allá Recuperemos Lo más que no saben en qué parte de mirar exactamente Tenemos que recorrer paso por paso cada rincón para tener más claridad de lo que estamos haciendo Es imposible encontrar Ya, ya Encontramos el camino Hasta acá Ya Hágale derecho Derecho Hágale Cojala 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 Y se buguea como ahorita Ya vea Se no se buguea en la casa No se le tuviste Pero Hagamos parkour Vaya la montaña Ya perdieron el camino Ya perdieron el camino Ya perdieron el camino Eso es comenzar mal Eso es comenzar mal Es comenzar mal No sé Es como Lala Oh Si por acá hay una Puto árbol Si pero esta posible Veas Acá no hay nada No quiero mirar atrás Hay una miradita ahí No La miradita No es que te hagas Me da miedo Me da miedo Me dan escalubrios Si ve, chicos yo estaba parado ahí tomando jugo Allá hay una, allá hay una Una Cuscart Una Cuscart Si ve Cuscart Cuscart Sal, cigarrón y pizza Eso no es un cigarro Es el tabaco del... Es el bazooko del... El bazooko del tetos y papi Y adentro bazooko no prendido Así es Oh, qué cuscart Se cambia se cambia Ya dijimos le toca Le toca Come on come on Ya Ah men Salte salte la 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 Me parece una montaña ¿Por qué hace eso? Parkour Es que para manispir a Cibain que aparte de la montaña que ya no se puede volver fácilmente sin que volverse a encontrar esa mano. Ya. Venga chido acá y si está. Susto de la noche. Estamos jugando de esto a dores. Lo más que una vez que tienes manos de asustado es difícil porque. A las 9.23 estamos jugando de esto. No retarde. Pues hasta aquí los vecinos llegan. Son a nadie Niños. Tengo. Bois. Tengo hambre. Ay 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 ay. El disarmes cogió el camino derecho el disarmes. Así como le dice el Bonteovski. Buenas disarmes. eehh también desea no pues Bonteovsky es raspero R0 no Bonteovsky es ráspero no porque no Bonteovsky porque es lambón estaba hablando de usted de mi bo Bonteovsky es severo pues es severo porque me ayudó con minecraft con los mapas no hay bien Bonteovsky es r0 agradecimiento a Bonteovsky ¿se sabe el número? Miguelón hola fuck this shit bye chivo bueno yo chivo que chiva chivo chivo maneje que eso pero entonces a mi si me toca si dijo el mapa quien llego quien llego a domicilio llego something bueno Orduz ya sabe M eso no sabemos donde estamos eso precede vamos a coger camino a ver acelere acelere esta vena tiene muchas acelere 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 eehh bueno felina felina vamos a no encontremos encontremos ahí hay una felina felina Orduz disminuye la velocidad eso para un poco cogelo cogelo eso es si solo es un tutorial de como hola youtuberos jajaja no 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 hola youtuberos acá está chivo que chiva chivando jajaja 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 salto porque estoy protegido juego busque no no busquemos emulsión de scott busquemos la casa de los teletubes que ahí me guio esperes 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 vi algo vi algo un teletubi corra de la vuelta chiva de la vuelta no su madre bueno no 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 jajaja que la gracia es pasar esto ahí está la casa ahí está la casa izquierda 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 subnormal listo listo suba no en serio ahora espere ponga el mapa pare espere espere no primero coge la primero coge la vuelta al disarne ya vamos dos ponga el mapa ponga el mapa listo listo vamos a la cueva listo no 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 ah sí vamos a arte cave estamos acá entonces por toda la derecha siga todo el camino por toda la derecha o sea por acá derecho a la derecha a la derecha no ni te lo apoye usted ni te lo apoye usted es porque igual no veo nada ahí ahí está Camila a la derecha lo importante es no por el camino ¿listo? sí lo importante es por el camino no por el camino exacto y lo bueno youtuberos las gracias por el camino se ven chiva que chiva chiva el truco está en el camino nada chivo que chiva chivo no 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 el truco el truco acá es bueno nosotros comenzamos mal pero al igual al igual lo ideal es siempre guiarse con el mapa por puta no importa yo sigo jugando no me trata a mí no 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 si lo va a coger si lo va a coger no yo sigo por el mapa yo sigo por el mapa es eso pero no entonces espere pare pare antes de que movamos esto no pare dilo con el mouse que tiene mucha sensibilidad coja el mouse coja el mouse que está ahí que está con el cable de Malice si sabe vale si pese 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 yo por eso se fugió ahorita tal vez asi jajajajajajajajaja jajajajajajajajaja mire donde podría estar como hacer el camino ordoux pongale la N y pare jajajajajajajaja adi es que el problema ay carajo el problema no es donde estamos el problema es que este camino es re largo Si porque eso conduce casi al principio. Y cuando llegamos a la cueva miramos el mapa porque en la cueva nos... El saco ese problema es dar la vuelta en la cueva. No porque en la cueva ya estamos pegados a la pared, no? No, nos toca entrar una cueva. Nos toca entrar una cueva. Adiós, llegamos con el cosiata. ¿Cuántas vamos con esas seis? ¿Alguien? Espere, espere, pare, pare, pare porque la verdad no sé ni dónde estamos. ¿Dónde estábamos en la tele? En la saliente. Ah, ya, sí, 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 sí. Vamos a encontrar próximamente un camino a la izquierda youtuberos. Y ahí está. No coja ese, no. Es este. Sí, eso. Eso espero. Buena suerte en esa cueva, Juanma. Espere, espere, vaya lento, vaya lento, no vaya tan rápido. Ya, ya no me da miedo el bicho, el naranjao. El que tuya no me da miedo. El anaranjado, el altonico. El anaranjado ese. Anaranjado. Anaranjado. Ah, carajo. Ahora el poco. Daltonismo. Ahí está la cueva. Carajo, carajo, carajo. Buena suerte, buena suerte. No, plan de cómo dar la vuelta, plan de cómo dar la vuelta. De espadas, siempre de espadas. Ya, vaya de lado, vaya de lado, vaya de lado, vaya de lado. Cuántas. Va, eso, 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 eso. ¡Ah! ¡Ságanlo para mí, man! ¡Salga! 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 Por eso le dije buena suerte. Oh, man. O sea, lo peor es tener que coger esa peor de tú y papilla. Se me guisaron los pelos de las nalgas. Bueno, no, cogimos la tú y papilla. Sí, sí, sí la cogimos, sí la cogimos, sí la cogimos. Estamos ahora del camino hacia el centro, al parecer. Entonces vamos al mar. Hacia el 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 mar. de hoy. Me dice. Ay, me dice. A ver, si te ponen una cosa de Amparo Grisales, eso sería muy épico. Me les ponen por decir Amparo Grisales. Nos ponen copyright ahí. Me tienen que poner a Amparo Grisales. Por la vida de insultos. Ay, oiga, sí. La historia de Colombia. La historia de Colombia. Desde hace 600 años. Parce, estamos en el mar. A la derecha, a la derecha, es por la derecha. Ahí está, ahí está. Tú te vas a girar. Píselo, píselo, píselo. Vamos, qué pasa si nos metemos para acá. No, 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 no. Me pegué, me pegué, me pegué, me pegué el talón de Aquiles. Me pegué el talón de Aquiles. Me pegué el talón de Aquiles. Esa es un bruto. Ahora ya nos falta una y ya se acaba de poner. No, espérese, espérese, ¿por qué? Me pegué el talón de Aquiles. Bien, la de la cueva no la cogí. Íbamos 6 y cogimos esta y íbamos 7. A la cueva, a la cueva. Pero usted a dónde va, dice Amis. No sé, pues guíenme. No es que me perdí, me pegué el talón de Aquiles. Me dió el resto a la mía. Ay, ya encontramos un rápido. Ah, ah, tú y papilla, tú y papilla, tú y papilla. 8, 9 y con la de la cueva se le da la novena y ya nos faltaría la décima que la décima se encuentra en el árbol. No, esas vueltas son rápidas. Qué ganas vueltas tan agujiles. Muy bruto, Ñero. Esguerra izquierda, izquierda, izquierda. Uy, no tal. No, esas vueltas tan rápidas. Vamos a perder, no vamos a perder. Es la inspira sin del juego si no tiene gracia a la derecha, no, 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 por ahí, por ahí la respiración a perder parte, parte, por donde en el centro debe haber una que nos falta en el centro debe estar la que nos falta te cagao te cagao salto por ahí debe haber una, por ahí debe haber una pero vamos por la de la cueva, seguro a la derecha, a la derecha pinche, pantallazo, cambio cambio, cambio, que cambia que cambia, viene, viene, random, random me dice viene, chido, la cámara no la vaya a bajar tan rápido porque porque su puta madre ponga, ponga el mapa que me que me estresé con ese teletubio pero ni siquiera sabemos donde estamos vamos a hacer la cueva, vamos a hacer la cueva veo más y con la luz apagada con la luz apagada pero con la luz apagada no, que la gente no ve no, eso ya ni asusta no, asusta se muere listo, como hacemos, pero pare, pare el plan va a ser el siguiente ya no, no va a asustarnos, va a asustarnos, va a asustarnos va a asustarnos, va a asustarnos va a asustarnos, va a asustarnos vaya rápido, más bien, vaya rápido no, porque una más y nos estallan las p... por eso pues, pues, o sea, no hay una vuelta devuélvase por otra vez no, 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 con la vuelta no hay una vuelta ay, mi cagado papi aquí estamos jugando con Chivo nos falta una Chivo, que Chiva, Chivo ahí, ahí, ahí ahí por el camino ¿cuál nos falta? mapa, por favor ah, ya sé cuál es en el centro ¿cuál nos falta? ¿cuál nos falta? la, la de esta, la de esta intersección ¿se acuerda? ah, sí ah, sí, la 1 ya la cogimos, ya la cogimos no, esa nos falta, nos falta esa porque fuimos del River nos fuimos del River a la cueva y ahí la cogimos ¿se acuerda? ah, sí entonces, ¿cuál falta? ah, la de la randa la del centro, la del centro entre la Teletubi y la Star no, no me muevo el mouse así la de acá, la de acá no, esa es la de colgada la de colgada la de colgada el rojo colgada ah y la de los Osforos ya la cogimos entonces, esa es la de por acá recordemos vamos por el centro vamos a la intersección central ¿es la última que falta? sí es la última parece en la novena o sea, no nos podemos morir vamos, vamos, podemos eso, eso es posible vamos a demostrar que sí es posible pasarse esto de noche eh, pues de una manera entre cuatro es como medio gil entre cuatro porque no podemos solitos pues, acá giramos sí, sí, ahí, ahí, ahí está, ahí está el camino eso, breve pero se termina el mapa sí, sí, sí porque estamos en el círculo estamos en una teleta de Kalkart una teleta de Kalkart una teleta de Kalkart pero en ese momento tengo que estar revisando completamente el micropa ya nos perdimos no, 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 vamos bien vamos bien dos, perdimos vamos por el camino que es el problema ahorita casi no, no, no porque se recuerdo porque la última es que jugamos en el atardecer en el atardecer casi no encontramos la última y la última donde es que estaba la más jodía eh... ni idea pone, pone que vamos a llegar era esa la última era esa la que le decía sí sí, era esa un cual, un cual estamos en la vamos a llegar a la casalte de la tuya sí otra vez pues si llegamos ahí ya nos ya nos ya nos ya nos ya nos ubicamos un poquito al parecer tengo si no si no pues Juanma dice que ya cogimos el de la intersección que si manejo el mouse lloro pero es como que ya ahorita casi llorando bien sí, ya llegamos a la casa el teletubi porque esta cosa re amplia pero está re amplia esta vaina me estoy cargando llegamos, llegamos llegamos a la casa listo, que hacemos ahora vamos a virar un poco hacia el camino de donde está el signo de interrogación eso no es un signo es el aviso es el fósforo y vamos a y vayamos a la intersección pensé que me son yendo muy hacia el borde yo sé que ya me perdí me perdí horrible vamos a encontrar un camino yo sé que sí mire ya la encontramos encontramos otra vez el camino ahí, la izquierda la izquierda la cara no estás rápido pero eso yo también pensé que fue muy rápido ahí está ahí está ahí está atrás no vaya a voltear ahí le vi las patas me la tragué le vi las patas le vi las patas llero, llero me cague yo me asusté yo me asusté ahora qué hace yo creo que ya la derecha la derecha ya qué si se puede si se puede vamos imposible esto si me trago con un arbusto no sé fin no pasamos el game no bueno no bueno no puede ser un fail nos falta uno no lo puedo creer nos falta uno pero recuerda que este último siempre ha llegado llegamos fue al del pelotudo este siempre es el problema es que cuando las cogemos así a la loca sin tomar como esos apuntes del orden en que vamos cogiendo otra vez tomamos camino no sé en cuál creo que es ese camino hacia la costa ¿dónde estamos volviendo ya? ay si ya vas a la izquierda vas a coger el camino a la izquierda el camino a la izquierda mi socio ese camino sígalo sígalo ese camino vamos ya no sé a otro camino que no hay camino a la casa a la casa a la casa con el apoyo de Ordu que hace que no tenga que voltear bruscamente con esta vaina que tiene una sensibilidad inmunda que tan mando entercarse ya me estoy mareando ya me estoy mareando una 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 más nos falta solo una no lo puedo creer es increíble carajo guay en esos momentos donde más concentración y análisis necesitamos prese prese ese árbol no 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 ese no ese no necesitamos hacerle la intersección 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 por si no el abierto tan si por favor no fue cerrado fue muy sutilmente yo no sé que dice creo que vimos toda la vuelta no jueputa no estamos siguiendo el mapa disculpa disculpa necesitamos necesitamos encontrar uy fuck me ca me ca no se 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 cuando vuelva a gritar nos vamos a meter un totazo a la vez vamos a poner hacia un lado y cabezas no me va a ca reír parcero fue pucha casi todo se me cuelga ya me da tanta miedo ya después de las 10 mil asustadas que nos ha metido ese bicho morado pinche pender tuy respire hondo del tropeo donde está la intersección aquí estamos perdiendo tiempo necesitamos empezar a descartar los sitios que parecen no hayamos no 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 hemos estado en la fogata ya estuvimos si lo hicimos en la fogata en el en el bazuco eso indica que nos está tocando el hombro y dice hola que hace no está haciendo cosquillitas buscando la tubipapilla que tengo en la mano o que hace está romántico diciendo unas cosas al oído si nos llegamos a topar otra no la casa los pender tubis otra vez ah bueno ahí se ubica pero es que va a dar la vuelta muy rápido y nos vamos a hacer no marica para que hace eso te pone la vuelta la casa para que hace eso me sabe a mí creo que viene por el otro lado para coger de nuevo rumbo y ponemos el mapa está caminando muy rápido muy rápido está caminando muy rápido mapa porque el mapa nos dice que estamos en la casa los pender tubis ya fuimos a la cueva ya fuimos al río espero que ya cogimos todas las del centro falta es la de la de o sea no mentira o sea ya la cogimos o sea la cogió cuando estaba de día hacia la cueva que falta se acorda la de start la que está el camino que está por ti en B no B B me señale la parte la está atrás de start no había una no 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 hay pero nos falta esa curva si 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 acá acá hay una venga cual va a señalar arriba arriba donde está el camino ese raro arriba arriba a la izquierda ese camino ya lo recorrimos el resto ahí vamos así listo entonces vamos al start sigamos derecho al start veré si el start creo que se que no nos falta yo creo que se que cogimos de una forma puta donde estábamos acá acá está y usted es muy pender tú porque están grosero disculpa es que estoy estresado hay muchos niños que ven esto son muy pocos bolas bolas entonces usted todavía no tiene tantos suscriptores pero bolas 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 en cada una de las palabras que estoy diciendo ponga pip pip listo voy a ponerlos pip como así pip o sea que se es que usted pues al vio como si fuera no o sea que haría que haría david como el más grosero que haya que haya david dice es como mira pip 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 solo suena el chivo que chivar yo no se parecia como le dices no siga derecho el chivo que chivar en ningún momento sube a siga derecho vot successful si estamos llegando y hay una volteada a la izquierda una volteada puedes contarle que llega es hasta que llegue a las montañas boom fup 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 piro los picharon contra el piso pobretito avance avance creo que ya vamos a llegar si ya estamos subiendo Y si pare, pare, si la curva es a la izquierda Ah, ahí está la curva, ahí está la curva Es esa, es esa, es esa Seguro que era esta No sé si es camino para el río Sí, no hay nada El camino para el río El río es el que más me da miedo De todos los lugares Exacto, efectivamente es el camino Esa es la intersección que tenemos que coger No, no está Esa piedra me hizo morir ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dando la vuelta para volver al punto de inicio Espera, yo creo que estamos No, sí, 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 estamos bien ¿Sigo a la izquierda? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda No hay las vueltas tan rápido No, oigan, llegan a gritar eso y me deshuevo acá ¿Izquierda? Ahí está, ahí está, ahí está No, no, ya está rápido, porque no sé dónde anda ¿Izquierda? No, 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 no Puta, era la intersección No, no, es por ahí Marica me asustó, me asustó Es que saben, les llegan a gritar y me deshuevo Ustedes me indican ¿Es la próxima a la izquierda? No, solo siga Por ahí, por ahí a la izquierda No, solo siga Ahí, ahí, siga pegado al pasto La próxima a la izquierda que vea es por esta Ah, mira eso No, esa no es, esa no es Ahí, ahí, ahí está Ganamos, muchachos Con un grano, no los queremos Vamos, vamos Otra cosa Somos Bonteovsky Gracias Eso es un placer, ha sido un juego bastante arduo Ganamos Ganamos Disarbet, entercar, a lo que marca 45.com Entercar, o sea, o sea, fue el Gamertag Que es elfo, o sea, el Forerallon Hijo de puta Es verdad Pues el chico que echaba chico de PC Y pues el Juan Luis de todo Pero pues no De todo pero you know Entonces, bueno chicos ¿Les favoritos de suscribirse a toda la cosa? Hasta luego Apágarlo